En el próximo capítulo de Esposa Joven. Debran está aquí. Necesitamos sacar a Sera. Hazad, por favor, de inmediato. Zeynep, Debran ha venido a llevarse a Sera. Tenemos que irnos. Ya están en el quirófano. Apresúrate. Vete por este lado. Nadie conoce este camino. No puede ser. ¿Dónde está Sera? Mamá, ahí están ellos. ¡Algo! Zeynep Ockman. Encontré la dirección de la doctora Zeynep. Me he enterado de que Sera está embarazada, ¿es cierto? Lamentablemente es cierto. Eso influye mucho en la gente. ¿Todavía preguntas por mi hija? Libérala de inmediato. Si Sera da luz a ese bebé, puede morir, ¿entiendes? Sabemos que están adentro. ¡Abran! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.